¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, público de Shock Sport y Canal 8! En esta ocasión nos trasladamos hasta Surco para ver el encuentro entre Juventud Talana, subcampeón de Surco y el campeón chusicano Racing Club En esta ocasión vengo acompañado del comentarista Juan Barahona que nos va a acompañar en la tarde friolenta aquí en Surco ¡Buenas tardes, Juan! ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes, Paco! Un saludo para el señor Mario Viso de lo lejos nos está escuchando y sigue con la transmisión de Shock Sport ¡Buenas tardes, Paco! Racing cabe resaltar que en toda la liga tuvo 5 triunfos con los 3 anteriores de la fase de grupo tiene 8 ¡Buenas tardes, Paco! ¡Buenas tardes, Paco! ¡Buenas tardes, Paco! ¡Buenas tardes, Paco! Y este miércoles, este miércoles en el Solís García hay doblete, Juan Primero juega el poderoso de Chosica, el Chosica Fudo Club y de fondo va a jugar el Racing, estos partidos de vuelta también nos va a acompañar el miércoles nuestro amigo Fernando Ortega que está cumpliendo la liga de Guaruchirí es una producción importante la cual hace Shock Sport para el público de Canal 8 y de Chosica, Juan ¿Qué apreciaciones sobre esto? que estamos, vamos a cumplir todo esto Sí, Rudy, es una invitación para todo este miércoles, este miércoles 10 a partir de las 4 de la tarde, Rudy con el primer encuentro del FC frente a Juventud Cañete y el segundo doblete Racing con Talana también de suerte Sí, justamente vamos a estar ahí conmiendo todas las entrevistas todos los acontecimientos del partido Rudy cuando ya se inicia el partido ya el árbitro está marcando ya su cronómetro tenemos 4 minutos de espera algo ocurrió en mesa pero ya se solucionó vemos ahí a Billy Vélez Moro calentando y es el Maxi con el número 20 saca la pelota hacia el arco Billy Vélez Moro suavecita para el arquero del equipo del Talana del Juventud Talana Víctor Alberto Caichos es el arquero saca la gente del Juventud Talana saca la gente por el lado derecho vamos a ver cómo se acomoda al comienzo el que está marcando ahí es el número 6 del equipo el Racingista Nusoria está viendo el balón vamos a ver si cubre ahí centro hacia el arco de Sharella salió rápidamente lo cubría y Viltapoma en defensa por el sector izquierdo intenta salir ahí Montes el número 6 lateral a favor del equipo el Racingista saca la gente del Racing vamos a ver quién la tiene con un equipo de Cañete no, de Comas de Comas es es que se llama Cañete Cañete PC ya cumplimos el primer minuto del juego va a sacar la pelota Vilcapoma bombazo al medio sector el que está recepcionando ahí ha bajado un poco Billy Vélez Moro la tiene ya Montes, Montes ahí juega ahí de nuevo Billy está retrocediendo cucharea la pelota pero el número 14 del equipo del Talana Palomino se le impide el que va a sacar la pelota en sus pantallas es León saca vamos a ver qué hace toda la defensa del Racing sabemos que estamos aquí de visita cancha sintética qué apreciación es la cancha sintética Juan se acomoda al juego de Racing qué escuchaste de la interna de los jugadores no, es un poco desfavorable porque la gente no está acostumbrada a este tipo de superficie de Rudy se nota que también la cancha está un poquito gastada no le tienen debido mantenimiento ni debido cuidado ojalá que eso no repercuta para los intereses ahora ataca la gente del Juventud Talana este era venero se la pasa Torres vamos que hace ahí quita grande estaba de flores pero no logró su tensión en segunda distancia tuvo que pararlo con una pata el árbitro del encuentro marca tiro libre a favor del Juventud Talana sabemos que ahí hay varios expertos está Torres también Guamán y vamos a ver si logran hacer un pase gol o logran meterla para intereses de ellos pero bueno con mucho señal esperemos que la gente racingista la gente de Racing pueda defender este peligro de gol vemos a Maxi Sánchez que ha bajado seguramente va a estar en la defensa y está esperándole también Soria vamos a ver tiro libre tiro libre ahí vemos al Messi el mellizo está que da aliento desde la banca de suplentes a sus jugadores así vemos de fondo surco surco estamos aquí en surco un lugar no muy muy está la gente los espectadores en las casas saca la pelota el Juventud Talana ahí está el arquero Sharella con puño mete la pelota casi 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 llega el primer gol del encuentro Juan sí sí casi casi llega Rudy pero ojalá que Racing sepa amortizar esta presión Rudy si Rudy la gente está enchufadísima en los palcos suites del estadio acá de surco este el estadio Monjoy Rudy te cuento que el ingreso ha sido bueno es un estadio muy chiquito para las cosas llegar en el caso el ingreso es también muy chico te cuento que el maestro ha tenido que ser piruetas para poder estacionar una combina nada como nuestro Solís García hermoso estadio Gras Natural está bueno cuidado al 70% pero las tribunas son muy muy cómodas de aquí pedimos a Luchito nuestra cabina para Choque Sport si 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 justamente también este tenemos pues a el que nos pinta la caja Cajos Cajos un saludo la cabina también Rudy la cabina necesitamos lógicamente porque ese triple ya sabrá Luchito nuestra cabina para los periodistas este es el jugador Flores se la pasa para el gran Zoria Zoria juega en One ahí por el medio sector retrocede ahí la gente del equipo racingista saca muy bien el número 16 venero para el equipo para la gente del Juventud Alana intenta salir lo cubre muy bien comenzó la presión de Racing algo le dice ahí Huamango Torres al jugador de Racing no lo escuchó sigue el juego ahora se escapa por el sector derecho de sus pantallas la gente de Juventud Alana le mete su chiquita ahí el jugador me da la impresión que era Tobar el que lo empujaba ahí está la distancia este es el jugador Billy Vélez moró retrocede la pelota para el jugador al izquierdo mete un bombazo vamos a ver qué hace rechaza a la gente de Juventud Alana de nuevo la gente del Racing tiene el balón hay presión por parte del equipo chosicano sigue Jalien intentando salir no no logra tener la pelota el equipo local del Juventud Alana Juan no 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 solamente se está jugando a los tres puntos de cancha no no se avanza más Racing y Talana simplemente está llegando con los pelotazos y nada más lo dice muchas gracias Juan ahí centro con veneno al área del equipo chosicano va a rechazar Vilcapoma este es el número cuatro del equipo Racingista por este lado de esta flores la tiene el popular Ramaco Soria con el balón este sabe cubría muy bien el lateral izquierdo del equipo del Juventud Alana Huamán vemos en pantalla el número dos del equipo del Racing se escapa por ahí la gente del Racing a este es Billy Vélez Morolo espera el máximo Sánchez desnudo de cabeza vamos Billy ahí está al máximo tira la pelota casi 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 llega el primero del equipo campeón chosicano casi casi el máximo ajusta la puntería pero sabemos que el máximo aparece siempre en esos momentos que se les necesita ¿no? si tiene que estar enchufadísimo de Rudy para anotar el primer gol porque ya con esto bajaría los bonos para el talán a Rudy muchas muchas gracias este Juan Marahona ahora la tiene la gente del equipo Racing intenta llegar de nuevo al arco no sabe cómo salir de la presión el equipo del Sportalana Juventud de nuevo se escapa por el sector izquierdo cuando salía lateral lateral Canal 8 a favor del equipo local Juan hace frío acá en Surco esta tarde de frío si Rudy un agresito comprobador que nos va a tener una chaqueta más y te cuento Rudy que el almuerzo el almuerzo estuvo más o menos más o menos muy caro muy caro Rudy un solo kiosquito ya hemos llegado cuando ya la comida se estaba por acabar creo que nos han dado más que solamente la entrada porque el segundo ni lo he sentido te comiste con Colón si, si, si pero bueno un agradecimiento a la señora que nos atendió queríamos salir buscar algo más pero bueno ya pues qué importa atacaba a la gente del Sportal del Juventud Talana lujo por parte de Soria para el Maxi el Maxi para Soria Soria este es Billy Vélez Moro el goleador del equipo este de nuevo Soria vamos a ver qué hace Soria retrocedida muy bien el defensa Mendoza Mendes para quitarle el balón a Soria de nuevo intenta organizar el ex Juventud Talana el partido como local este es el número de 10 de enero algo marcaba el árbitro me parece que le quedó limpito la pelota limpia le reclamó volteó el jugador y el árbitro al parecer le hizo caso sale jugando de nuevo la gente de Juventud Talana este es el número 8 Palomino vamos a ver qué hace rechaza muy bien Mar el que tiene la pelota es el Maxi vamos a ver qué hace el Maxi juega ahí con el número 10 con Soria por ese sector se escapa ahí Flores vamos a ver el lateral derecho centro con veneno no centro un poco débil el que quiere salir ahí es Palomino un relojito lo presiona ahí Soria vamos a ver qué hace el árbitro cobra falta en ataque por parte del equipo de Racing se nota que la defensa también de Talana se compromete de Rudy en las jugadas porque mira cómo está llegando Francis Sánchez a la justa remata y Billy también muy incómodo Rudy para infectar la jugada hacia el narco contrario sigue sigue aquí la tarde de fútbol en surco sigue la gente de Racing metiendo presión cuando el equipo local intenta salir y no logra hacerlo este es Marc García Marc García entrecedía la pelota Curoto Curoto está de marca hoy día vamos a ver Alejandro García lo ve un poquito apagado ahí retrocede el balón Máximos de Billy Vélez Moro la pierna la gente del equipo racingista que ataca ese juventud Alana que se queda ahí es Alejandro García rechaza la pelota mata de pecho ahí el número 15 del equipo de Racing el que tiene la pelota es Mako ahora sí para Curoto Curoto adelanta para Mako de nuevo va a llegar primero quería llegar primero el Maxi Sánchez llegó el arquero Víctor Alberto Caicho para rechazar y mandarlo al lateral el que venga en su pantalla es ese número 4 Curoto la recontra hueva la pelota va a pasar con la pelota está un poco deformada en forman en interno sigue el partido acá en Chosica en disculpen en surco el equipo de Campeón Chosica está atacando este ahí se cae el máximo el máximo el máximo se queda en el piso vamos a ver si la presión es Teramontes Montes ahí rechaza lateral al otro equipo de base que pasó en esa jugada con el Maxi el rechazo además de la defensa que le choca y bueno no hay mucha la pelota me decía Rudy pero es un poco hueva no sé que han escogido ese tipo de balón ojalá que lo puedan cambiar Rudy pero bueno pues si no se estuvo la materia es que aceptar nomás con lo que se tenga muchas gracias Juan el que sacaba la pelota del jugador León mete escuela por los aires la pelotita por los aires el surco hubo falta en contra del equipo de Racing el que va a sacar ese número 4 rápidamente Kuroto vemos aquí en sus pantallas al número 2 Alejandro García no 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 es Alejandro García este es Marc García Alejandro García está en el fondo es el último hombre siempre se queda gran defensa de Ricardo Palma en un rato me hace de dar más apreciaciones sobre Alejandro García mete Kuroto la pelota hacia adentro rechaza de nuevo a la gente del equipo de Juventud Talana no sabe cómo salir de esa marca ahora va está el punta este es Cossío vamos a ver qué hace Cossío cuando ahí el jugador de Racing la manda al lateral el que tiene la pelota es Guamán el número 14 se entra ahí la pelota rechaza a la gente del equipo de Racing vamos a ver qué hace ahí el especial Alejandro García vamos a ver qué hace sale rápidamente corre a la jugada la gente de Juventud Talana ahora sí se va en ataque este es Guamán Guamán para Cossío no ahí la pelota casi 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 le engaña al arquero Chiarela la dejó pasar Chiarela deja pasar el balón y ojalá que que mejore el Racing porque no hay mucha mucho ataque la volante no está funcionando bien no está comprometiendo a los pelanteros para que pueda efectuar los goles Ruedi sale la pelota y el Juventud Talana ahí estaba me comunican por interno que la cancha está un poco gastada se nota ahí la cancha sintética la verdad que la cancha sintética tiene sus ventajas no hay mantenimiento pero cada ciertos años tiene que hacer su mantenimiento ya que ves en el centro la demarcación está un poco levantada es como una encombre que se va a estar ahí la gente de Racing vamos a ver como como sigue con la presión y se juega rápidamente ahí por el medio sector hacia delante para ver el jugador mete la cabeza ahí el defensa Pérez tiro de esquina a favor del Racing ya 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 vamos los primeros el primer cuarto de los primeros 15 minutos de este primer tiempo sigue 0 a 0 ya el el equipo de Racing se ha perdido un par de goles estuvo Maxi se conecta primero ahora sí tiro de esquina a favor de la gente Racing del campeón Chosijano ahí va a meter el centro con veneno ahí está casi 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 llega el primero por parte del jugador Alejandro García que me da la impresión que Alejandro García está un poco más adelantado a comparación del partido de pasado en Barranco este es el Maxi Sánchez de cabecita taco ahí para el buroto ahí le quitan la pelota tiro de tiro libre a favor de Racing esto puede ser gol Juan sí ojalá que ahí el especialista como y Benemoro ojalá tenga fortuna en ese verano en la red root gracias Juan arco arco ya vele vele ahí vemos a una hincha de Racing en la parte baja en la parte baja de su pantalla con su polo amarillo ahí está Kuroto también está Soria un poco retrasado vemos a Billy Beles Moro el goleador del equipo que tiene buena patada vamos a ver Ria 16 minutos de primer tiempo vamos a ver si es el gol del equipo chosicano si va a patear Billy Beles Moro vamos a ver qué hace patea bombazo hacia arriba planta la pelotita con la vista HD que le pasó al pajarito salió 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 bueno gracias a Dios no le pasó nada al pajarito mira al pajarito saca la pelota la gente de Racing rechaza el juguetuta lana que no no tiene aire está presionado grande el esquema del propio albujar este es el medio sector del juguetuta lana el que la tiene es el 14 woman human ahí se la pasa para el número 10 palomino ahora adelanta muy bien para el jugador cosío 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 te cosiste no cosío le faltó la última jugadita si las últimas las últimas no más rude ya para que podamos estar cantando el primero pero no con muchas ansias pero no viene no viene ya queremos primero gol pero no pero si va a ser el primer gol del equipo local aquí del juguetuta lana juan se ganó con veneno ahí rechaza grande alejandro garcía quien quieres que gane por supuesto el racing rudy pero aquí tenemos que conformar porque vemos como vive y ya queremos cantar los gols que sea los gols ya ya está bien no me hace mil porque se te da la voz juan marahona gran jale del equipo de shock sport que tal que tal como como te sientes ser parte de la familia de canal 8 una gran familia una gran televisora de la primera televisora de chosica como se siente formar parte de esta familia me lo comentas después del tiro esquina centro ahí vamos a ver si llega ahí pivotea la pelota y casi 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 llega el primero en tutalana lo vieron pasar nada más hay que azotar la defensa share la ordena su defensa que se organice dime que se siente ser parte de canal 8 bueno es importantísimo una empresa que cada día crece y crece rudy este ojalá se vengan más expectativas para este nuevo año y para los próximos rudy tenemos proyectos que me has estado comentando y vamos a hacer todo lo posible por resolverlos y por mejorar rudy este tipo de gestión ahora se viene el partido de vuelta en el solí garcía ojalá que todos los televidentes estén enchufados y puedan ir el miércoles a partir de las 4 ambiciosa propuesta por parte de canal 8 vamos a estar ahí con todas nuestras cámaras acomoda la pelota billy biles moro seguramente va a entrar todo todos quieren cobrar está el maxi está soria está billy también vemos a curoto salió el maxi se metió al área vamos a ver si ya llega el primer gol del equipo de chozica el racing un tremendo poste que me tapa centro por parte de curoto rechaza juventud alana este es el número 10 soria quiso meterla al ángulo y no lo pudo hacer si con los tiros del efos también es una arma que tiene racing pero hay que mejorar la tontería también gracias Juan Pallona saca la pelota la defensa del equipo del juventud alana ahí corre sobre ese sector lo quería marcar era flores ahora la tiene el medio campo del equipo del del racing este curota que está un poco adelantado se la manda ahí para aquí la gente del racing que está a nuestro costado Juan está que reniega que hora llega el primer gol ya se están fallando muchos goles si si los goles los goles que están que están por llegar ojalá Rudy que sea lo más antes posible ahora si se escapa el juventud alana mete ahí la pelota casi casi se resbaló me comentabas que la cancha estaba un poco gastada se refleja esto en los resbalones de los jugadores Juan la verdad que se han resbalado ya son 3 o 4 veces que estoy contando está bien gastada la cancha tú que has sido jugador yo también jugador aficionado pero pues he sido jugador ya de aquí el fútbol amateur en Chosica Juan cuando la cancha sintética está gastada hay como si son dos bolitas en la cancha que se meten en las aportillas ¿es incomoda bastante? si Rudy si justamente es como la tierra pero lo que si no duele pero te incomoda te incomoda porque es cantidad de bolitas que entran en el zapato esta es la base del sintético ¿no? se va desgastando y se mete ahí como pelotitas en la zapatilla el que se escapa por este sector y Aguamán lo quita muy 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 bien Aguamán regresa ahí está Máximo Sánchez con toda la potencia que se le caracteriza algo le reclama al árbitro que fue a la pelota sí un choque un choque producto de la jugada este no hay no Memencia simplemente se luchó el palón la dividida y bueno pues no el árbitro creyó por conveniente hacer el tiro libre para el equipo de Talana muchas gracias ahí vemos a Aguamán y al jugador Palomino vamos a ver qué hace mete un centro ahí va a rechazar seguramente ahí está grande Alejandro García tiene talla tiene ubicación y la verdad es que ayuda bastante a la defensa sigue presionando ahora sigue el juguete de Talana Racing se defiende trata de organizar el contragolpe de nuevo le mete la pata se acentuaba un poco más el juguete de Talana estaba presionándolo al comienzo Racing vamos a ver si esto cambia el que tiene la pelota ahí es de un flore Marc ahí juega con el número 19 vamos a ver Montes le quita la pelota el juguete de Talana de nuevo esta que presiona este Ramón rechaza la pelota la gente de Racing un poco el juego si Rudy te cuento Rudy te cuento aprovechamos justamente este momento de de éxtasis en el partido para decirte que si llegara a clasificar el Racing ya estaría jugando el fin de semana Rudy no más antes que comience la Copa América entre sábado y domingo ya se estaría programando el partido y un saludo para Paolo Guerrero que se estaría recuperando ya de la lesión Rudy una lesión preocupante ojalá que sea lo más antes posible un esguince un esguince leve pero bueno esto si preocupa posición adelantada de Billy Vélez Moro le reclama algo a la volante porque él ya estaba pidiendo la pelota y se demoró ahí fue cuando agarró la posición adelantada ahí está la gente de Juventud Alana este venero venero para Guamán el número 14 vamos a ver ahora si se la pasa el pensante que es León León abre para Márquez vamos a ver si hace algo el árbitro cobra tiro de esquina Alejandro García estaba en la defensa reclama que fue el último jugador del Juventud Alana el que le tocó la pelota ahora si se va a cobrar corre sigue 0 a 0 esperemos que esto no sea más que un peligro de gol un saludo también para el show de Gina que está aquí la rompe en la zona este centro con veneno no el arraquero Sharela con la mano la bota vamos a ver si complementa muy bien Alejandro García el que se escapaba y era Soria pero el defensa mismo se estuvo ahí preciso con la cabecita lateral lateral canal 8 a favor del equipo Racing Guista un saludo para el show de Gina que la rompen son las mejores el mejor magazine del Valle si Rudy un saludo para toda la coreografía toda la toda la producción del show de Gina cuando se escapa el Racing casi casi ahí salió Alberto Caicho Víctor Alberto Caicho el arquero ahora si seleccionó vamos a ver el show de Gina me gustó bastante el reportaje último del último programa este que viste la de Fashion Week la lencería de Le Coquet si Rudy interesantísimo interesantísimo lástima que no me presentaron a la chica porque bueno una que reconocía cuando no tratando de conquistar pero la guerra impecable el desfile que hizo en la de Fashion Week la verdad que me gustó bastante esa nota es un agradecimiento a la señora María que apoyó también a Gina y bueno también este muy 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 bueno el programa me cuentan que para esta semana hay una nota turística Gina se fue al centro ahí al centro del Perú es una sorpresita para la gente pero bueno un saludo aquí a la distancia de Gina y a todo su equipo de producción que están que la rompen ahora se escapa ahí el Juventut Alana ha adelantado sus líneas ahí está el mellizo Almuja Juventut Alana ha adelantado sus líneas vamos a ver qué es lo que ocurre ya sigue el partido sigue el partido sigue el partido saca la gente del Racing ahí este es Billy Vélez Moro vamos a ver si hace Diablura vamos a ver ahí está enganchando la pelota le quitó muy bien la pelota Torres ahora se va en contra golpe el Juventut Alana y de Alejandro García que está haciendo bien las cosas Vilca Puma está quien lo complementa pero Alejandro García la verdad es que está muy prolijo en la defensa ex defensa del ex defensa Alejandro García de Ricardo Palma ya lo remarcamos la semana pasada la verdad es que un buen jale un jale preciso ha tenido también suerte la gente de Racing en tener sus jales Alejandro García reviente el balón ahí mata de pecho grande de Soria este escudoto adelanta la pelota para Billy Vélez Moro Billy Vélez Moro ahí con el arquero sigue la pierna el arquero y a dos instancias el arquero Caicho recepciona la pelota revienta rápidamente para que su punta está cosido está cosido está cosido no está cosido vamos a ver que es lo que pasó a cosido si Rudy pierde la pelota cosido parece que no está tan enchufado ojalá que esto mejore Rudy porque lo necesite el Racing ahí está ahí está la gente del Juventud de Talana de ras de piso rechaza de nuevo ahí el defensa Bill Capoma encima ahí para Monte vamos a ver qué hace si escapa se escapa se escapa ahora sí el Juventud de Talana lo tuvieron que enganchar el árbitro no cobró nada lujo lujo en defensa sale jugando rápidamente el Racing lateral a favor del Juventud Talana que está que presiona ya en este segundo tiempo ahí vemos también a Márquez el número de días del equipo local aquí en su rango toda la gente está en el alto hay bastantes edificios alrededor están aprovechando esto hay falta 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 a favor el equipo de Racing rápidamente ahí se para Marc Bombazo vuela por los cielos de surco la pelota recepciona ahí el jugador Palomino ahí de nuevo la pelota la recepciona el número 6 Montes Montes Bill Capoma hacia adelante para el medio sector vamos a ver si se escapa Montes ahí juega rápidamente el que tiene la pelota es Bill Bill hacia adelante vamos a ahí se le quita la pelota se le quita la pelota al goleador del equipo Chosicano retrocedida Curota arma muy bien la jugada del que se escapa por el sector derecho es el número 2 Flores Marc juega ahí para Soria Soria manda un bombazo le cae en el brazo a Billy Vélez Moro no se entendieron Curota de nuevo está ahí para presionar ahora sí está presionando este es el número 11 el Billy Vélez Moro el goleador del equipo vamos a ver qué hace si hace Taquito hacia atrás va a mandar en un centro el que aparece ahí casi 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 le llega la pelota Maxi Sánchez rechazaba la pelota la gente la defensa de Cuenca va a sacar rápidamente Montes Montes ve a quién pasable quien se organiza le abre los brazos en Victoria no así este Montes vamos a ver centro no gran pase para el Maxi sigue el Maxi grande potencia el Maxi pero el árbitro entiende que hay falta Juan que hubo ahí si hay falta Rudy Maxi pone el pie antes de que el jugador llegue al balón y tras la vía tras la vía y el árbitro tiene que ir somos parciales acá también Rudy no siempre porque se llama de Lima esto vemos que las jugadas son conformes a como viene el partido y hay que interpretar el árbitro también muchas gracias muchas gracias Juan un saludo también para toda la gente del Canal 8 Canal 8 que crece contigo el aniversario de Canal 8 ya se cerca ya se cerca si, si, si va a estar toda la gente Canal 8 y cuando me informan que acaban de meter en segundo tiempo el tercer gol del Chosica Fútbol Club cómoda victoria allá en la balanza de comas ante el Juventud Cañete la verdad la verdad es que el Chosica Fútbol Club se las trae no pudimos estar ahí pero ya ya estaremos aquí en Chosica recibiendo al poderoso al Chosica Fútbol Club que va a jugar su partido de vuelta con toda la comodidad que le permite este 3 a 0 temporal ahora sí sobre el medio sector la gente del la gente del del Juventud Alana ahí presionaba a Monte va a estar Billy Vélez Moro retrocedió el Maxi Sánchez un poco ahora la tiene Bill Capoma Bill Capoma juega ahí no le entendieron la jugada de nuevo complementa a Bill Capoma se escapa por ese sector mar vamos a ver si sigue Flores ahí está ahí está Billy Vélez Moro vamos a ver tira 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 no cobraron nada Juan que vista la distancia sí 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 a un toquecito un toquecito tras Tabilla pero para el árbitro pueden en esa instancia de partida no cobran no cobran ya conocemos cuántas experiencias en Copa ya Rudy vemos esos tipos de situaciones hay que estar todavía empatando por ahí una definición a último minuto del partido para que esas tras Tabillas tras Tabillas Rudy gracias Juan sigue judulatis ahora ataca la gente del Juventud Alana corta muy bien la jugada lateral Canal 8 a favor del equipo del equipo local del Juventud y los circuitos para que no llegue la gente de Juventud Alana este equipito sí está fuertecito Juan se las trae se las trae Rudy también quiere clasificar instancias de semifinal en la Copa Rudy y contándote que hoy día justo tenemos un doblete en el estadio Solí García con dos partidazos Rudy tenemos al equipo de Santulalia campeón de Santulalia con el equipo de San Mateo creo que es Rudy de Guaruchiri gracias Juan gracias 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 seguimos con el fútbol acá en el estadio Solí García en el estadio disculpe 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 me están llamando Solí García ya me están dando resultados estaba en interno en el celular un ratito Juan te confirmo los resultados te dejo un ratito aquí si me están llamando vamos a ver para la gente Choque Sport cómo van los resultados en el Solí García listo 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 a la actualidad Rudy calientito el pan de cada día Rudy acá en Choque Sport cuando ataca Rudy el equipo del Racing ya está conformitísimo mira mira está Billy Vélez Moro ahí se escapa se escapa le corta muy bien la pelota y la defensa del juguente totalana y presionaba si va a salir el contragolpe el juguente totalana hacia delante ahí estaba el punta cosido Charela está saliendo Charela grande Charela ya tenemos resultados ya culminó Agua Mineral le ganó 2 a 0 al Boca Junior y Peñarol está perdiendo 3 a 1 frente al River Plate ahora sigue el fútbol aquí en el Estadio de Surco ataca el equipo del Racing lateral lateral del Canal 8 a favor del equipo de Juventus Talana commanded el Champions todo y lo pate de Juventus porterally Ahí está atacando a la gente Racing este Billy Vélez Moro A ver si hace diablura Diabluras A ver si hace diabluras Me trabé un poco porque si la sabe La conoce Billy Vélez Moro El mismo va a cobrar el correr Seguramente seguido buscando el primer gol O ahí concentra a sus compañeros Tiene precisión Billy Vélez Moro Seleccionado de fútbol playa peruano Ahí está, preciso, preciso Te dije, para el Maxi Sánchez No la conectó muy, muy, muy bien Evité, bueno Se fallaron el primer gol Ya de la tarde, ahora sí ya queremos un gol Sí Rudy Gole son amores, es interesantísimo Primer tiempo Ojalá que sea pues de una vez Ya el Racing vacuna Vernos comprometidos en el segundo tiempo Y un partido apretado a Rudy Sí, sí, este equipo de la Esportalana Se ve que defiende muy bien Ya lo hemos visto de empate de visita Se escapa por ahí la gente De ahí este es el Maxi Este es el Maxi Sigue el Maxi El Maxi la lucha toda Sigue el Maxi Sánchez ¿Y qué se cobró ahí? Corner, tiro de esquina grande El Maxi para ganar un tiro de esquina Sabemos que tiene mucha, mucha garra Este jugador Maxi Sánchez deja la pelota ahí Para que la cobre Y seguramente Montes Sube ahí también Vemos a Alejandro García El número 8 La pide también Curoto Ahí está el número 2 También vamos a ver Está Billy Vélez Moro Ahí se tocó el héroe Ahí le queda la pelota El define Ahí estuvo El mediocampista El número 10 Ahí para rechazar la presión De nuevo a la gente de Racing Vamos a ver qué se hace Rechaza este Cocío que bajó Ahora se pescó la pelota No, adelante está Cocío El que pescaba la pelota Era Torres Sigue Torres con el balón Ahí está Torres Vamos a ver por el sector izquierdo Lo le quita Muy, muy, muy Fácilmente la pelota Montes complementa la jugada Hacia adelante El que va a tener la pelota No, 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 no Regalaron la pelota El que tiene la pelota Ahorita es Marquez El número 10 Se entra la pelota Ahora solito Cocío Vamos a ver Pate arriba Mal, mal, mal Torres Bueno Felizmente para Racing Se evitó el primer gol Sí, Rudy La mandó a la avenida Iacucho Que está acá Nada más a la vuelta Y bueno Pues, adiós, gracias Se fue para arriba Ahorita no pueden ganar La avenida Iacucho Gran, bueno Cruza, sale San Borja Cruza Surco Llega hasta Barranco Esa avenida, ¿no? Muy, muy Trensita Sí, Rudy Un saludo también Para la gente de Surco Que ya celebró Pues la vendimia de Surco ¿no? Que no nos invitaron Pues nunca nos invitan Pero bueno Ya celebraron Y un saludo también Tampoco lo vamos a invitar Aquí para el Festival De la Pachamanca En Chosica Entonces Sí, no, no, Rudy No, no, no No, pero bueno No, la gente de Surco Bien carismática acá Muy atenta también Preguntando ya ¿Dónde es el Estadio Solí García? No conocen Creen que es provincia Pero no Es Rudy Dima este Dima este Aquí le vamos a mandar Una aplicación Para aplicar El Estadio Solí García El gran Estadio Solí García Me trae la pelota Un bombazo Márquez a la mano Fácil de Sharella Buena actuación Hasta ahora El arquero Sharella Manda ahí Hacia adelante Para el Maxi Sánchez Le quitaron el balón Este es Kuroto Va a sacar El lateral Lateral El canal de ocho Por lo de equipo Así que está Algo de Márquez Línea A ese Maxi Sánchez Que está discutiendo Para la gente de él Es una fruta lana El árbitro dice Paren Está señalando ahí Los va a llamar Seguramente le va a sacar Alguna tarjeta Le va a decir A los dos Está llamando a los dos ¿Qué pasó ahí Juan? Sí Rudy Justamente El chico de Talama Le tira un codazo A Billy Billy reacciona Y bueno Pues el altercado Que se Que se sufre ahí La María para cada uno Rudy Y condicionado Para ya Que este fin De primer tiempo De primer tiempo Vamos a ver Quintato Por alto Billy Gracias Juan Sí Aquí el fútbol En chulco No está bien Sí Porque Él le tira el codazo Primero De rojo Le tira el codazo Pero el árbitro Pero el árbitro no ve eso El primer codo No El último Hubo un codazo ahí Me están diciendo El interno Que venga el lineman por acá Y le gritamos El árbitro El árbitro Se perdió el gol Va a luchar ahí Cossío 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 Más 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 Y se queda tirado Cossío Seguramente le va a aplicar La María Al jugador número 9 Del juventud Talana Juan Sí Rudy Justamente el jugador Talana creyó Que el polo Del chico Este número 14 No estaba planchado Y lo quiso planchar No bueno No sé De repente Habrá pensado más Pero una plancha así Sin toma corriente No creo No Esa ha sido Planchada Con 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 Toperoles Muy muy fea La carga En contra Era el defensa Era Curoto Me da la impresión El que va a sacar La pelota Es Vilcapoma En que está Compañándolo Así Un poquito más adelante De la De la La pelota Es Alejandro García Esa gente Tiene que venir Para acá Saca la pelota Vilcapoma Adelante Lo va a esperar Pivotea perfectamente El que pelea La pelota Era Montesilio Ahí Máximo Sánchez Ahí está Ahora sí Otro planchazo Se tira al piso Pero no fue con intención Quiso llegar a la pelota El que El Maxi Sánchez Vaya La Regeca María Para el Maxi Sánchez No sé Qué opinan de esto Vamos a repetir La jugada Según el choque Por Según el día Se calientan Los ánimos Ojalá que no llegue Más Porque bueno El árbitro Pero el árbitro Está siendo condescendiente También con toda la jugada Rude Lo que pasa es que A veces los jugadores Interpretan diferente Y bueno Llegamos a estas instancias Nueve partidos Sí Hemos visto un codazo En contra de Billy Vélez Moro El goleador Un planchazo Y la verdad Es que el árbitro Está aplicando la localía Porque no fue una plancha Tan grave Fue a la pelota Mata de pecho Este jugador Montes Ahora sí adelanta Montes Impreciso Los pases Por su lado De nuevo El que salía Ahí Grande Devin Capomán Saltó Y rechazó la pelota Mako Luluchaba El que tienen En su pantalla Se juntaron Ahí de nuevo Falta Siquiera Seguramente hay una escuela De teatro Muy famosa Aquí en Surco Porque la gente Está haciendo Bastante Sí También estamos cerca Acá El canón Del teatro De repente Hay gente Que está saliendo De ahí Pero bueno Cuando Rudy Acá Se calienta Se calientan Las tribunas Rudy Hay una señora Muy problemática De talama Bueno Entre las señoras ¿No? Tú sabes Cómo es La calentura Pero bueno Vamos a Tritar de Alejar Nosotros Que estamos En una palco Acá Muy cómoda En el estadio Rudy Gracias Juan Por arriba No puede tirar El hueón Sanchez Defendía Muy bien Pérez La pelota Lateral Canal 8 Que se cura Rápidamente Ahí de nuevo La pelota Está muy 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 friccionada Este partido Se está volviendo Friccionado Rechaza Pérez Méndez Ahí la pelota La tiene el número 14 Guamá Vamos a ver Qué hace La pelota Sale Sale Lateral Lateral Canal 8 A por el equipo Del Racing Sigue la pelota La gente Discutiendo En las tribunas Saca Lateral Rápidamente Ahí está El número 2 Este es Marc Anthony Sigue con la pelota Ahí está La juventud Talana Primero Llegó El arraquero Sharella No van a segura No van a segura A segura Después Ahí está La gente El escorre Talana Dejetiéndose Dejo Talana Vuela por los cielos De sur Con la pelota De nuevo Un cabezazo Ahí era Alejandro García El equipo Y Cosío Viste Que tal Cargada Salió muy fuerte Vemos en el piso Alejandro García Espero que no sea grave Juan Si Ojalá que no sea tan grave El choque El choque Ha sido fuerte Ojalá que no haya Ningún tipo de problema Rudy Cuando vemos ahí A Manuelito Aplicándole El éter Rudy Para el dolor Sigue tirado Alejandro García Me hizo al Bújar Está viendo Qué hacer La verdad La verdad Es que Algo ha pasado Está pidiendo Cambio Si Está pidiendo Cambio El 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 Árbitro Lo van a atender Seguramente Vamos a ver Si es grave Si En la 100 Es No En el lado izquierdo Va a entrar Va a entrar Parece Luque Vamos a ver Está pidiendo Alejandro García Se quiere reincorporar Fair play Fair play Se aplica Fair play Aquí en Surco Juan Vamos a ver Si realmente Vuelve a entrar Alejandro García O si El mellizo Al Bújar Aplica Alguna táctica Ya va a terminar Este primer Primer tiempo Ya se cumplió 45 minutos Va a sacar Vilca Poma El balón Revienta La pelota Por los cielos Ahí está Pivotea Muy bien Billy Beles Moro Le gana La defensa Sobre el medio sector Para el juventud Talana El que se escapa Por este sector Es el número 8 Torres Vamos a ver Si De nuevo Alejandro García Regresó a la cancha Cuando el árbitro Marcan los primeros La combinación De los primeros 45 0 a 0 Regresamos Luego de esta Pausa comercial Marcan los primeros Y ya nos metemos en lo que es el segundo tiempo La verdad es que el Maxi Sánchez se perdió Se instuvo Billy Veles Moro presionando Recibió un codazo Fue friccionado el primer tiempo El árbitro ya va a dar la orden también El listo allá, el listo acá Comenzó el segundo tiempo Esperemos que ahora sí Racing pueda marcar un gol Y la suerte acompaña a toda la gente de arriba De nuestro querido DC Sí, hola, qué tal Estamos ya en el segundo tiempo Y ojalá pues ya que de una vez Racing finiquita este partido Porque yo creo que con un gol Ya puede Racing estar en riendas de la victoria Claro, el Racing mete un gol Y va a esperar el contragolpe seguramente Ojalá que se ocurra Este es Billy Veles Moro que pasaba la pelota para el Gran Soria Rechaza a la gente del equipo del Juventud Alana Palomino era el que llega en esa instancia Ahora vemos a Torres por el sector izquierdo de su pantalla Vamos a ver qué hace Sigue Torres, sigue Torres Ahora vamos a ver Le quita muy, muy bien la pelota ahí La distancia no veo Me parece que es Montes Me da la impresión que ha entrado Luque El número 9 Juan, el equipo del... Sí, creo que ha entrado Luque ahí Me dice que reemplaza a Alejandro García Ahí está la pelota Tira la pelota Casi, 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 casi llega Casi llega el primer gol para el equipo El equipo local Tira, presó Luque Salió García Me dicen en interno Así que ahora ataca este Escocío Vamos a ver el colorado Escocío, qué hace Escocío Sigue, Escocío aguanta la pelota Ahí Le quita muy, muy bien ahí La pelota complementada de Soria Vamos a ver Sigue presionando el Juventud Alana El que aparece en sus pantallas Es el número 5, León Vamos a ver qué hace León Mete un bombazo El 16, algo Se aguanta Aguirre Me cuentan por interno Que le duele el Maxi La parte izquierda El Maxi De la cabeza Para prevenir el mellizo Al Buhar Ha tenido que sacarlo Saca la pelota Ahí Cae la pelota para el Maxi Que ha retrocedido Vamos a ver si la... No, la pierde el Maxi Hacia adelante Se juega Ahí mata el pecho Ahí Aguirre Lateral 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 Canal 8 A favor del equipo local Si Rudy Entre el pómulo y la sien Un fuerte golpe Ojalá que no sea fisura Rudy Es un poquito hundido Y tiene que tomarse Sacarse una radiografía Inmediatamente Alejandro Recordemos que tiene partido El miércoles Y de ahí el fin de semana Si es que clasifica Esperemos que clasifique Presiona de nuevo El Juventud Juventud Alana Ahí vuela por los cielos De surco la pelota Lateral De nuevo Lateral Canal 8 A favor del equipo Marque el árbitro Arbit Sheriff Sheriff Está marcando Que saque Del lugar donde salió La pelotita La redonda Saca la pelota Y si Me confirman Que terminó el partido En Chosica Goleo 4 a 0 El Chosica Fútbol Club Al Porcañete De Comas Ahí está Se escapa Por este sector Enluque Ahí está la pelota El número 14 Ahí la tiene Billy Vélez Moro Abre la pelota Para el lateral derecho Y mata de pecho Y va a tratar El central Seguramente Ahí se entra La pelota Corner Corner A favor del equipo Local Si Rudy Ojalá que Esperemos que ya Venga el gol Rudy Para el Racing Ahora si La pelota Ahí está Corner Tiro de esquina Y tira la pelota Y el arquero rechaza Mete la punta Gool 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 De Racing A los 3 minutos Del segundo tiempo El Maxi El Maxi El Maxi Pescó El error Del arquero Y ya estamos Gastando El primer Gol del Racing Gol del Racing Gol del Máximo Sánchez Juan Si Gol 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 Ojalá que Esto continúe Y mejore Las aspiraciones De Racing Rudy Ahora si El equipo De Racing Viene ganando 1 a 0 Pero aquí en surco De visita Grande 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 Esta para grandes Cosas La gente De Racing El arquero Ahí Cacho Estuvo Un poco Impreciso Recibió La pelota El que El que Cobre Es El que El que Lo que Cobre El que Sánchez Siempre Pescando Las pelotas Metió La puntitita Y marcó El primer gol La verdad Es que Mucha Satisfacción Aquí Como Chosicano Relatar Este Triunfo Parcial Por parte Del Racing El que Roba La pelota Es El número 14 De nuevo La tiene Ahí El número Millie Vélez Moro El goleador Del equipo Ahí El que Metió El centro Para el Gol Del Máximo Ahora La tiene Oh Y le meten Un tabazo Cae Billy Vélez Moro Si La acción De juego Caía Máximo Sánchez Caía Billy El que Tiene La pelota Es el Número 3 Palomino Vamos A ver Que Hace Lateral Lateral El ataque Lateral A favor Del equipo Es el Juventud Alana Saca Lateral El que Tiene La pelota Ahora Es el Punta Guaman Portalana Ahora La tiene Méndez Vamos a ver Que hace Un chapatazo Ahí Complementa Muy bien En la defensa El jugador Soria Hacia adelante Para el Máximo Sánchez El que Va por la pelota También es Méndez Vamos a ver Que hace Méndez Si Sánchez Retrocede La pelota Para el Arquero Caicho El que Tuvo el error En el primer Gol Del equipo Racingista Este Es Aguirre Abre la pelota Para el Número 5 Palomino Vamos a ver Que hace Palomino Por el sector Derecho De su pantalla Metía Ahí La marca Y Soria Complementa Muy bien Ahí Curoto Que tuvo que Retroceder Ante la salida De Alejandro García Y el que Entró Es Luque Asciende Medio Sitor Hacia adelante La pelota Y el número 14 Del equipo De Racing Retrocede La pelota Para Curoto El que Está acá Es el Defensa Vilca Poma Vilca Poma Para Curoto Ahí está Vilca Poma Vamos a ver Si juega Inteligentemente La pelota Segura Para que No Para Bajar La 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 presión Que puede Tener ahorita Que puede hacer El equipo Ahora sí Se escapa Por ahí Billy Vélez Moro Por el otro lado Está solito Máximo Ahora sí Billy Vélez Moro Está en el Contragolpe Billy Ahí para La pelota El Maxi Ahí La pelota Se lo Morpó Ahí Ahora Contragolpe Por parte Del equipo El Esportalana De nuevo Ahí está El Juventus Talana Con el número 6 León Vamos a ver Que hace Si ya Hacia adelante Le quita Trata Trata De presionar Ahí Baja Soria También Está Montes En la marca De nuevo Por el Racing Si Rudy Ojalá que ya Podamos cantar Otro gol Para feniguitar Este partido Rudy Porque Interesantísimo Ojalá que Que Racing Los delanteros Estén Enchufadísimos Porque bueno El primer gol Este Prácticamente Maxi Se lo Se lo encuentra Un rechazo Un tiro De lejos ¿No? Del delantero Vélez Moro Y Maxi Se lo encuentra Pero Nosotros queremos Que haya jugadas Hay ingresos Al arco Rudy O pueda Patear De fuera del área La verdad Que a mi No importa Que sea de cabecita De taquito Con tal De que sea el gol Es importante Juan Aprecio también Lo que dice Bueno Quiere ver Una jugada De peligro Mete el centro El número 14 Arras de cancha Rechaza El defensa Pendoza Ahí está De nuevo Sale Vilca Puma Que se quedó Como stopper De nuevo La gente Del juventud Talana Presiona Por ese sector Con Vamos a ver Si va a ser Cargado Defiende Muy Muy bien Defiende Muy Muy bien ¿Cómo titulamos Esta terra? ¿Todavía le ponemos Título a este encuentro? Todavía no Todavía no 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 creo que haya Todavía un título Hasta que termine El último minuto Rudy Cuando acá nos están Encerrando En la jaula En la jaula Del estadio Acá Rudy Ya creo que nos han echado Candado Han puesto un fierro Ahí El presidente Porque Las hinchadas Están muy Muy Eufóricas Rudy Han tenido El problema De tan Acostado Río Aquí hay dos señoras Que están Que se dicen La vela verde La verdad Que cada uno Defende Los colores De su equipo Es Es importante Resaltar Que es Bueno El aliento Pero no Que las hinchadas Estén discutiendo Puede llevarse A más Y jugando De visita Bueno Aquí en Surco No La verdad Es que hay que Guardar un poco Ricardo Ya vamos 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 Exactamente Diez minutos Nueve minutos Discúlpenme De este primer tiempo A ver que tiene la pelota Ahí es Billy Vélez Moro Billy Vélez Moro Secava para el sector izquierdo En sus pantallas Corra Está muy bien Ahí la pelota Mendoza Pero no logra hacerlo En su totalidad El que pescaba La pelota Era máximo Y tuvo que complementar Ahí la jugada Torres Para que no se escape El equipo racingista Saca máximo Sánchez Para Billy Vélez Moro Este Billy Hace diabluras Con el máximo El máximo Seguramente va a centrar No, espera Ahí está el máximo Vamos a ver Muy, muy, muy Larga Reventó la pelota Mendoza Sí, Rudy Cuando también hay inconveniente Rudy En la banca del racing La gente que está tomando Arriba en una de las palcos Les está buscando cerveza Rudy Les han llamado la atención Y ojalá que no persiga esto No, puede ser peligrosísimo Ahora que estamos ganando Están presionando También a la banca De suplentes Gran patada Llega el segundo Sí Tira la pelota Gol Posición adelantada Marcaba el Leifman Metió un bombazo Ahí Soria Y el arquero No pudo contenerlo Estuvo Casi, casi llega El segundo gol Estuvo en posición adelantada Me da impresión Que era Monte Sí Monte, Rudy Y el árbitro Muy Ávido Para marcar El tiro libre Para marcar El fuera de juego Cuatro de Racing Casi, casi llega el segundo Ahí aquí Afirmamos Casi ya Me imagino Que si llega un segundo gol De Racing El equipo local Va a estar presionando Y Esto va a propiciar mucho Para el contragolpe ¿Cómo es lo que está ocurriendo? Ahora ya El Racing está más suelto Arriba Está esperando Nomás el contragolpe La tiene la pelota Soria Algo más El árbitro El árbitro Se sigue marcando Está que pita Y pita Sí, sí Muy hábil El árbitro Corriendo las jugadas Este No hemos tenido Mucho problema Bueno, salgo en línea Nomás que nos cobró En esa falta Contra Billy Rudy Ay, Torres 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 Para que Que traje De cosa que No le llegó el balón Ahora si se escapa Billy Vélez Moro Gran jugada Casi lo planchan A Billy Vélez Moro El goleador del equipo Grande Billy Ya cuatro temporadas En el Racing Confío en el equipo El presidente Me presentó Olitas Me comenta Que Que él más Que todo Se quedó Por el cariño Que le tiene al club No Ya es su cuarto año En el Racing El Racing El año pasado Estuvo con Un peligro No Estuvo No tuvo Una muy buena campaña Y confió De nuevo Billy Vélez Moro Seleccionado Nacional Del fútbol ¿Qué te parece Juan? Sí Un jugador Interesantísimo Tiene Mucho dribbling Si Marca No tan Diferencia Pero hay Diferencia En los demás Compañeros Están para sumarle ¿Qué te pareció El segundo? Bueno Hizo los dos goles Ahí en Barranco Contra el ELU El primer gol Mató de pecho Vio que la cancha Tenía hueco La mandó a ras de cancha Engañó al arquero Este es el Max Juan Y en el segundo gol Que está el gol Ahorita te voy a pasar el micro Para que me Haga remembranza De ese gol Rechaza Ahí la gente La tuta lana Con Méndez Se está dominando Tranquilamente Le encuentra ahí seguramente La queo Cherela ¿Qué tal te pareció El segundo gol Del Billy Vélez Moro Allá en Barranco Ah no Si No El Dribbling No te digo Que se le caracteriza Y bueno Pues no No tenía mucha suerte En ese partido Pero esperamos Esperamos ya Que pueda Resolver la situación En Racing Ray El que tiene la pelota Es el gran Max El Max Sánchez Sabe Este la conoce Ahí complementa Por la transdoria Pero no El Max Sigue Máximo Máximo Saldrá hoy día A jugar Máximo FC O no Máximo Fútbol Club A veces Peca Individualista Bueno Hace los goles Eso sí No lo debemos negar Sí 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 Justamente En el entretiempo Estuve conversando con él Y bueno Me demostró Un poco De desazón También Porque los compañeros No le ayudan Me dice Que a veces Hay individualidad Pero bueno Siempre Siempre ocurre No siempre ocurre A veces La decisión Del partido Uno quiere meter Los goles Pero a veces No No Pero ojalá Que mejore Esto Rudy Ahora se escapa Este Billy Vilemono Temerca Otro golazo Sale el arquero Caicho Ahí un bombazo Ahí ha metido Pero primero Salió el arquero Le intuyó A dónde iba a patear Y casi 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 Llega El segundo gol A favor Del equipo Racingista Cuando Billy Tiene que irse al fondo A la construcción A traer la pelota Son cosas de Copa Perú No Fútbol Amateur Cuando ya se viene El partido En el Solís García El Solís García Extrañaba A los equipos Chosicanos Bueno Se bien decía Que están jugando Copa Perú De Guarochiri Ahí saca la pelota El Billy Vélez Moro Retrocedía la pelota Para el número 14 Billy Vélez Moro Sigue con la pelota Vamos a ver Este sabe Este gran jugada Centro ahí No No lo entendieron Salió primero Méndez Ahí Rechaza Vilcampo Más complementa Mata de pecho Ahí el jugador Vamos a ver Lateral Lateral Canal 8 A favor del equipo Racing Rivaldo Número 14 Viendo la pelota Marc Rivaldo El que va a sacar La pelota Es el número 9 Luque Con el a favor Racing Se cobra Mete la cabeza Hacia arriba Ahí va El arquero Caicho Sale primero Mira quien pasar Revienta por los cielos De surco La pelota Juventud Alana quiere También el empate Ahora sí La defensa se quedó Sigue Este es el número 17 Al recién ingresado Vamos a ver La pelota Cuando debió reventarla Colocó No más Juan Ahí estaba Grande 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 Rivaldo García Muy Muy Preciso Estuvo Bien Ubicado Para evitar El empate Ahora sí Atacando La gente De cubetuta Alana No acaba El peligro Ahí está Gracias Tira Echarella Saque de fondo Chirri Saque de fondo La salvada Echarella Importantísima Para Racing Bueno De Rivaldo No Rivaldo Pura Aguilla Si Ojalá Que Que sea Pejor Ojalá Que Podamos Cantar Segundo gol De Tudio Hay fricción Ahora sí Hay mucha fricción En este segundo tiempo La gente De cuento Alana Está que presiona El Racing Está que se para Muy bien atrás Al margen del error Que tuvieron en defensa Saca la gente De cuento Tutalana Rechaza Sobre el medio sector De nuevo Ahí presiona La gente Del equipo El equipo Local El Cuento Talana Este Ingresado A Mauta A Mauta Sigue con la pelota Vamos a ver Que hace Mauta De taquito Hacia atrás Ahí No pueden Ahí Mete la pelota Casi 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 Márquez Bueno Bueno Aguantarlo Nomás El contragolpe Juan Recoge la pelota Pide Este El jugador Sharella El arquero Seguramente Va a reventar Turoto Que tiene buena patada Y precisión En los saques De meta Vamos a ver Y Capoma Está un poco más adelante Saca la pelota Turoto Ahí la manda Para que la tenga Ahí el número Nueve Luque Luque juega Ahí con Billy Vélez Moro Vamos a ver Sigue Billy Vélez Moro Abre la pelota Para Soria Vamos a ver Lo tumban A Soria Y el árbitro No cobra nada Sale atacando Este Zaguirre Se la pasa A Márquez El pensante Del equipo Local Ahí abre la pelota Seguramente Va a llegar A Mauta Claro Si llega Mauta Ahí está Vicka Poma Retrocediendo Vamos a ver Si lo marca El que baja Para la contención También es El Rivaldo García El árbitro Marca Lateral Lateral Saca la pelota El Racing Ahí revienta La pelota Vuela por los cielos De sur Con la pelotita Y quería el Maxi Lucharla Algo marcó El árbitro Falta Rudy Falta Marcado Creo Rudy Falta A favor ¿Quién sale? ¿Máximo? A favor Del Maxi A favor Del Racing No, no, no Algo hubo Adelante Hay un lesionado Vemos parado A Billy Vélez Moro Ah, sí En la jugada anterior Soria El pensante El número 10 Del equipo De Racing Está viéndolo Ahí El profe Albújar El Meiji Vamos a ver Si el mellizo Albújar Decide La salida Algo Lo llama El mellizo Albújar A Billy Vélez Moro A ver Cómo está Soria Vamos a ver Se levanta Soria Número 10 Del equipo Racing Se agarra La pierna Izquierda Bueno Algún saludo importante De nuestro público Juan Un saludo Para toda la fanática A este Rudy Un saludo Para la gente Que también Que está En TV Cable Creo que No Cable Por internet Que también Transmiten Los partidos De Racing También están Con el Con el DGC Invitarles También este miércoles No se vayan a olvidar Muy cerca Allá De América También Invitarles Este miércoles A los partidos A partir de las 4 de la tarde En el Estudio Solí García Rudo Muchas gracias Juan Baradona Grande Por esta presentación Ahora si sale jugando La gente Del Juventud Talana Manda hacia arriba Para el 9 Seguramente No El que estaba Ahí en el centro Saca rápidamente Sharella Entiende que todos Se han volcado En ataques De nuevo La pelota Este es Rivaldo García Lo marcaba Muy apretado De nuevo Aguirre Lucker El que estaba saliendo El número 9 Tobar Discúlpeme Y la gente Está Que le reclama Al árbitro Que no se dejen Sorprender Ya estamos Sobre los 20 minutos De este primer Segundo tiempo Discúlpeme Saca la pelota Ahí Peñero De nuevo El lateral Está ahí cayendo En un charco De De imprecisiones Y de fricción El partido Juan Veli Vélez Moro Claro que sí Es Veli Vélez Moro El Maxi Está retrocediendo La pelota Soria Soria para Veli Este Vélez Moro Lo tumban El árbitro Marca lateral Lateral Canal 8 A favor A favor del equipo A favor del equipo De Racing Soria va a ser efectivo El lateral Hacia Veli Vélez Moro Sigue Veli Vélez Moro Esta es la fórmula Ganadora Falta 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 En contra De la gente De Juventud Talana El que está En el piso Es Torres El árbitro Marca Que por favor No hayan fricciones Que la próxima Los gota Vamos a ver Si no hay Expulsados Vemos Ahí sigue Ahí sigue La fricción Nadie le hace caso El árbitro Juan No Si El árbitro Te marca Nada más La fórmula Ya tiene tarjeta El arquero De Juventud Talana O no Le ha sacado Tarjeta Al Maxi También le sacaron A Torres Para el equipo Contrario Abre los brazos El de Mensa Mendoza Quien se muestra Tiro libre A favor del equipo De Juventud Talana De Surco Vuela por los cielos De Surco La pelotita Rechazaba Vilcapoma Complementada Al Maxi Pierde la pelota De nuevo Vilcapoma Hacia adelante Este es Mako Mako Juga Intentada Jugar para Billy Vélez Moro Rechaza Y venero Venero Ahora para quien Guaman Guaman El número 17 Abre sobre el sector Izquierdo El que va a aparecer Es Marquez 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 De Taco Tenía que salvarla Si no era lateral A favor del Racing De nuevo Guaman Hacia adelante Vamos a ver Que hace Rechaza La gente Con Vilcapoma La gente De nuevo Presiona El Juventud Talana Mete la pierna Máximo Ahí baja Billy Vélez Moro Colaborado con la marca El número 9 El equipo Racing Pistola recepcionada Lateral Canal 8 A favor del Racing Saca rápidamente El número 9 Este mata de pecho El Máximo Sánchez Manda un pase Aquí la gente De Racing En la tribuna Está que le reclaman A Máximo Sánchez Ha metido gol La verdad es que Buen gol Preciso A los goleadores Se les perdona A veces eso No Si Ha metido un gol Pero necesitamos más Rudy Más para poder Ir de una vez Con el triunfo Aquí en el estadio Que por cierto No recuerdo El nombre De que está ¿Cómo se llama? El estadio Se llama El estadio Julio Montjoy Saca la pelota De nuevo El juventutalana Está teniendo La posesión Del balón Este es peligroso El que tiene la pelota Es el Guaman 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 Si su Liga Está Revolendo El lado Si sigue Este Si comentarte Que Ahí ataca El juventutalana El arquero Cocharela Casi Llega el primero Mendoza Mete un globito Hacia el arco Sacó la punta De los dedos La mandó De nuevo Al corner Corner A favor del equipo De juventutalana Que ya quiere El empate La gente La gente De racing Ha retrocedido Un poco En busca De contragolpe Vamos a ver Si esto Ocurre Algo El árbitro El chery Bueno Pide que retroceda La defensa Que no se adelante Tanto Que guarde la distancia Corner a favor Del juventutalana Se está cobrando Vuela por los cielos Ahí Mete la cabeza Pivotea No va a salir En contragolpe Revienta Vamos a ver Si aparece Billy Sigue topando Ahí Estorbando La defensa Sigue Billy Vamos Billy Ahí está Billy Casi le mete en la pata Ahora sí Por el otro lado Está el número 9 También está subiendo El Maxi Sánchez Sigue Billy Sigue Billy Vamos a ver Si se entra Se entra Billy Ahí Este es el segundo Gol 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 Palo No Casi 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 Llega El segundo Gol De Racing Gran contragolpe Grande Billy Veles Moro Este roba El número 8 Casi Casi Llega Por parte Bueno Bueno Palo 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 Sigue atacando Ahí Este es este Este Rivaldo García Rivaldo García Presiona Ahí Casi Llega El segundo Gol De Racing Juan Casi Casi Adiós Gracias Bueno La 10 Fortuna Chocan El palo Estuvo solo La verdad Que no cabeció Bien Muy alto Simplemente Era bajarla Pero bueno Así Así Se jugó Ahí Tira la pelota El juventud Talana Mata A dos tiempos Espera Que Un poco de tiempo Yarela Grande Yarela Evitó El gol Del empate Y ahora Casi Casi Nos metemos Un segundo Gol Mete la pelota Ahí De nuevo La gente De Racing Lateral A favor El juventud El juventud Talana Cuanto 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 El juventud El segundo Tiempo El Racing Sigue ganando 1 a 0 Aquí al juventud Talana Estamos desde el surco Para Chosica Y para todo el mundo Canal 8 Crece contigo Y Shox Sport Tu programa deportivo Favorito En el cono Esto rechaza Grande Vilca Poma Va a complementar A Isoria No llega Primero Ahí Márquez Ahí le cae en el codo El árbitro Marca Tiro libre A favor Del juventud Talana Que esta que presiona Quiere el empate Juan Si Rudy El empate El empate Que no llega Y Racing Que tampoco Que tampoco Vacuna el segundo Rudy Sigue usted señor Juan No es así Es Sigue usted señor Entendido Un saludo Para nuestro amigo Fernando Ortega Que ya debe de estar En la transmisión Hay que seguir Hay que seguirlo En el Solí García La transmisión Del equipo Del Ligo de Guarachiri Este Hay que recordar Que los martes Ocho y media De la noche Salir al aire Y los jueves También Ocho y media Rudy Pero este miércoles Vamos a estar Parece que En directo Nuestro jefe De la unidad técnica De Canal 8 Nos está diciendo Que en directo Gracias Juan Por esa presentación Ojalá que todo sea Todos estemos ahí Todo Chosica Tiene que enchufarse En el partido Se entra ahí El tiro libre El tiro libre El tiro libre El tiro libre